El Congreso del Estado a favor de la salud de las niñas y los niños. Se reformó la Ley de Aguas que prohíbe suspender o limitar el servicio de drenaje, agua potable o alcantarillado por falta de pago en las escuelas públicas de educación básica. Sexagésima primera legislatura, acuerdos a tu favor.